Me siento como en Venezuela, pero hablando portugués. Todos estos años el trabajo que se tiene aquí en Campos, realmente ha permeado bastante la filosofía del sistema aquí, que es un lema que es tocar y luchar, y eso se está viendo aquí en Campos. Realmente hay un potencial aquí en este país para la música, para las orquestas juveniles. Yo lo llamo o lo defino, el sistema de las orquestas juveniles lo defino como el nuevo paradigma en educación musical. Adherirse a un proyecto como la música lo hacen con mucho entusiasmo y con mucho deseo de crecer y ser no solamente artistas, sino mejores seres humanos. Y aquí en Campos, lo más maravilloso es que han captado el sistema, la esencia del sistema. Pero yo me siento como en Venezuela. Nos sentimos como si estuviésemos en casa. O sea, el mismo trabajo que hacemos en Venezuela. Gracias. Gracias.